Toda la región metropolitana, lo hemos estado revisando, volverá a cuarentena a partir de este sábado a las 5 de la mañana. Llega tarde esta medida, esta y otras preguntas, se las entregamos, se las preguntamos a don Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor Erazo, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola, mucho saludarte. ¿Cómo estás? Doctor, a ver, tercera vez en 15 meses que volvemos a una cuarentena toda la región metropolitana, ¿cómo recoge usted esta medida? Bueno, veíamos la curva en crecimiento en los casos de la región metropolitana con mucha preocupación ya hace varias semanas. Esta es la segunda ola desde que se iniciara a fines del año pasado, particularmente después de las fiestas navideñas. Y esta medida, si bien es cierto, no es una medida de la cual hoy día la ciudadanía se pueda sentir satisfecha, porque indudablemente es una medida extrema, requiere un esfuerzo mayor, de todo punto de vista, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, pero también desde el punto de vista laboral, de salir a muchas veces la población nuestra trabaja con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Son trabajadores por cuenta propia, trabajadores independientes, microempresas. Por ende, es una medida que restringe no solo desde el punto de vista de las libertades, sino también las necesidades de sobrevivencia. Por ende, es una medida extrema que tiene resultados bastante relativos, desde el punto de vista de la movilidad, menos del 20% cuando se aplica. Y por ende, es un recurso extremo, desde el punto de vista de las herramientas que tiene el sistema de salud chileno y la regulación existente en nuestro país. Pero era necesario hacerlo, o sea, creo yo que la anticipación pudiera siempre haber sido antes, porque lo más que está hoy día determinando estas medidas es el... Se nos fue la señal, al parecer, con el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y miembro del Consejo Asesor COVID-19. Estamos conversando, obviamente, respecto a esta decisión de la autoridad de retroceder a cuarentena a partir de este sábado a las 5 de la mañana. Toda la región metropolitana, por tercera vez en los últimos 15 meses, se retrocede toda la región metropolitana, sus 52 comunas, hasta la medida más extrema en este plan paso a paso, que es la cuarentena. Estamos tratando de restablecer el contacto. Nosotros volvemos a tomar el contacto, esta vez telefónico, con el doctor Álvaro Erazo, exministro de Salud y exmiembro del Consejo Asesor COVID-19, ante esta decisión de la autoridad de retornar a cuarentena a toda la región metropolitana. Doctor Erazo, yo le preguntaba en la primera instancia sobre su opinión respecto a esta cuarentena. Y lo segundo que le pregunto, ¿esto conversa con la decisión hace dos semanas de este pase de movilidad? ¿Tiene relación con, conversa? Porque en el fondo si vamos a tener, no sé, 8 millones y medio de personas que pudiesen moverse, por lo menos en su comuna, ¿conversa con una medida tan extrema como esta? Bueno, esa es la pregunta y mi opinión es que, tal como lo dijimos como Consejo Asesor, esta liberalización que hubo con este permiso, claramente tiene un efecto sobre la movilidad, o sea, tenemos el dato de 100.000 personas que salieron de las regiones con estos permisos interregionales, y es un estímulo, un incentivo para aumentar los flujos de personas, de movimiento, por lo tanto, basta ver los lugares donde las personas acceden al sistema de transporte público, a los sistemas intermodales, a las estaciones de metro en las mañanas, horas de trabajo, por ende, claramente es un factor que influye, y por supuesto la herramienta de cuarentena también progresivamente ha ido mostrando sus debilidades, porque entre medidas que liberan, que particularmente a mí me parece que hubo una preocupación mucho mayor, el tema de los permisos laborales, que este recurso que es el de funciones esenciales ha logrado tal grado de flexibilidad que al final yo te diría el 80% o 70% apela a servicios esenciales desde el punto de vista productivo o laboral, digamos, entonces se van configurando situaciones que nos obligan a tener una revisión más profunda de la situación actual respecto a los permisos, ¿sí? O sea, usted recién lo mencionaba, si sumamos el permiso de movilidad con los permisos colectivos, ya tenemos una buena porción de la población que se puede mover, y lo han dicho todos los expertos, si no se retrocede la movilidad hasta un 30% la cuarentena difícilmente va a tener efecto, ¿qué podría hacer que esta cuarentena, con esos conceptos que ponemos arriba de la mesa, podría tener efecto, no sé, que sea corta, que hay una fiscalización mucho más dura, que no se ha visto en el último tiempo? O sea, estricto, por supuesto, mucho más, pero el fenómeno, por ejemplo, de movilidad del transporte público, que por cierto, uno no saca nada con disminuir el transporte público si a las personas las tiene obligada usted a concurrir a sus lugares de trabajo, entonces, estas medidas tienen que ser mucho más drásticas, pero involucrar funciones que afectan efectivamente la circulación vial de manera permanente, incluso en situaciones de cuarentena, entonces, la excepcionalidad para poder moverse del lugar de su comuna a otra comuna, está absolutamente neutralizado por las otras medidas que se mantienen permanentes, entonces, es una contradicción bastante profunda y evidente, digamos, una medida con la otra, entonces, no hay coherencia, no son consistentes, y particularmente yo creo que la situación de la transparencia, con la que inicialmente partieron todas estas fases que tenían indicadores sanitarios, por supuesto, desde grados, porcentajes de hospitalización en camas críticas, los índices de PCR positivos, se fueron paulatinamente concentrando en una mesa que, por cierto, nadie duda que el presidente pueda tener sus propios asesores, pero donde hay otras variables que son desconocidas para el conjunto de los expertos que en estas materias pudieran efectivamente contribuir a un mejor manejo de la contingencia. Sí, uno se imagina con todos los datos que usted menciona, que ustedes, como miembros de esa mesa, los ponen arriba de la mesa de esos datos y usted dice, claro, hay otras condicionantes que la autoridad finalmente termina tomando decisiones que son distintas. ¿Ustedes creen que esa mesa, en estas condiciones, pierde sentido? No tiene ninguna justificación a mi modo de ver, porque es indudable que el análisis tiene que ser cuantitativo y cualitativo, nadie niega, digamos, que las opiniones sobre el interés que pueda tener el gobierno central, la moneda, digamos, o los diversos ministerios, tiene que ver con la reactivación de la economía, pero si efectivamente todos los meses vamos a estar, o las semanas vamos a estar haciendo colisionar una lógica sanitaria por sobre la lógica económica... ¿Usted va a seguir participando, doctor? O sea, yo de verdad creo que hoy día es momento de revisar cada uno de nosotros si efectivamente esto se justifica. Yo estoy en el Consejo Técnico desde marzo, pero hay, por supuesto, un planteamiento crítico. Yo personalmente creo que si el gobierno ojalá pueda modificar esta forma de trabajar, no da soluciones. Creo que uno finalmente no está contribuyendo, digamos, y creo que es una pérdida de tiempo para cada uno de nosotros. Sí, esta sensación, lo que usted nos describe, ¿esto se repite en otros miembros del Consejo Asesor, de otros epidemiólogos, otros doctores, los que están ahí en esa misma mesa? Yo hablo por mí. Yo personalmente creo que todos nosotros, yo en particular creo que hemos hecho un esfuerzo de verdad, de colaboración. Siempre ha sido ese nuestro afán. No siempre, por supuesto, se nos ha hecho caso. Nadie pretende, digamos, que tengamos obediencia absoluta del gobierno porque finalmente el gobierno es quien toma las decisiones. Pero a mí me parece que es injustificable, digamos, que el gobierno no se deje asesorar por los expertos y esta sensación de lo que está pasando en la mesa social va a significar que el día de mañana muchas organizaciones que contribuyen, colaboran desde los trabajadores de la salud terminen por aburrirse, digamos, y dar un paso al costado. Entonces, yo no sé a dónde quiere llevar esta situación el gobierno. No tengo claro. Creo que es una tremenda mala señal la que se ha producido. Pero más allá de la cuarentena, porque yo creo que este era un recurso necesario, yo quiero decirlo con claridad. Pero la oportunidad, más encima en un escenario electoral, creo yo que ha tenido mucha falta de precisión respecto al mismo proceso eleccionario, a las condiciones sobre las que se va a llevar a cabo este proceso eleccionario. Oiga, la gente está preguntando, preocupada si van a haber elecciones o no van a haber elecciones. Es una de las principales elecciones en este país que es elegir a los gobernadores regionales a lo largo de Chile. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no dé una señal clara respecto a lo que va a acontecer el próximo domingo? Doctor Erazo, también en este mismo sentido, ¿usted cree que el tema de los mínimos comunes, esta aprobación de los dineros que van a llegar a miles de chinos, sobre todo, yo, uno que sigue más la actualidad económica, esto lo apunto más, sobre todo al mercado informal, ¿esto pudiese ayudar justamente que a esa población, que es casi el 30% de la población de nuestro país, se quede en su hogar y reciba esta ayuda, ¿puede ayudar en ese sentido, por ejemplo, estos famosos mínimos comunes, el ingreso, el IFE universal? Por supuesto, y ese fue el principio, tal como tú lo dices. Siempre el planteamiento fue que esto iba a ser una ayuda precisamente para que la gente, las personas, en una condición de emergencia, particularmente de no tener que salir a buscar el sustento diario, o tener que salir a cumplir funciones de venta o comercio pequeña, mediana, empresa y microempresas, pudiera permanecer en su domicilio, que es distinto a las personas que tienen contratos, en servicios que están más preparados y acondicionan su red de logística, digamos, para que los trabajadores puedan desarrollar funciones desde su propio hogar, o en funciones que son esenciales, garantizan que efectivamente eso pueda funcionar. Esto debiera ayudar, indudablemente que ayuda en este nivel alcanzado, porque recordemos los 60.000 pesos del año pasado, donde efectivamente eso era de muchas maneras, pero en particular creo que era una vergüenza pensar que con eso la gente iba a incentivarse a quedar en su hogar. Entonces, me parece que sí, que va en la dirección correcta y esto puede contribuir a que la gente se pueda mantener, permanecer en sus casas, y tiene que ser, por supuesto, una cuarentena rápida. También las funciones esenciales tienen que ser revisadas y particularmente una adecuación mucho más clara, un mensaje claro sobre lo que estamos enfrentando y hablar siempre con la verdad, de tal manera que la gente, así como ha aprendido a usar las mascarillas progresivamente, aunque siempre es necesario estar insistiendo, la gente tenga conciencia de cómo lo ha hecho para ir a vacunarse, logremos superar esta etapa que es de las más graves que ha vivido la pandemia. Doctor Araso, estaba leyendo aquí declaraciones del alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que recordemos las cifras que se han entregado durante los últimos días, 3 millones de personas, 3 millones de chilenos que pudiendo estar vacunados dentro del rango objetivo, no están vacunados, de esos 15 millones que son los 80% de la población. Decía el alcalde de Codina que se podría condicionar esta ayuda estatal de los mínimos comunes, el IFE, por ejemplo, a que las personas estén vacunadas. ¿A usted le hace sentido una medida de ese...? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? ¿Por qué? No, para nada. ¿Por qué? Porque, mire, el día que empezamos a condicionar los recursos para que efectivamente la gente se vacune sin saber si está toda la disponibilidad y la oferta de las vacunas en los sectores donde muchas veces nos cuesta llegar con el mensaje sanitario, no digo de este gobierno, sino de cualquier gobierno, yo creo que va a cometer un gran error. No, esa no es la manera. Yo creo que la manera es abrir la oferta, distribuirse en los territorios, identificar a la población, ver por qué efectivamente no estamos llegando ahí donde corresponde. y yo creo que lo que tenemos que lograr es que efectivamente avancemos a grados crecientes de mayor exigencia desde el punto de vista laboral, ocupacional, de actividad de servicio. O sea, hacer de esto un derecho universal, pero yo creo que condicionar los recursos en una situación de pobreza como la que está viviendo nuestro país y de hambre, para que las personas finalmente se evacúen, me parece que no es recomendable y me puede parecer efectivamente que es un despropósito. Doctor Araso, por último, diversos facultativos han criticado a la autoridad apuntando que se jugaron demasiadas fichas con la vacunación, dejando fuera otros elementos que hemos visto que estamos en una situación con el tercer lugar a nivel mundial en vacunación, pero también con el nivel de infección que tenemos ahora. Y se hacía la comparación, por ejemplo, con lo que sucedió en junio del año pasado, en que se puso muchas fichas en las camas, muchas fichas en el tema de los ventiladores mecánicos, pero hubo otros elementos como la trazabilidad y otros que eran patas cojas de la mesa que al final terminaron con los casos como vimos en junio del año pasado. ¿Usted coincide que se jugaron muchas fichas o demasiadas fichas en la vacunación solamente? Yo seguiría insistiendo en la importancia y trascendencia que tiene la vacunación. Creo que en ese sentido no es un camino equivocado. Lo que sí yo creo es que se dejaron de hacer otras actividades como hasta ahora no se han hecho suficientemente como es seguir impulsando la trazabilidad, el testeo y el aislamiento. O sea, ahí hay que poner recursos, hay que colocar personal adecuado, hay que ampliar la oferta justamente de la atención primaria, confiar en la atención primaria y particularmente seguir ampliando la capacidad de nuestra red asistencial para atender oportunamente cuando llega una persona a un centro asistencial y dice parece que tengo sintomatología COVID de inmediato se tiene que activar la red. Y yo creo que eso es lo que nos ha fallado, pero creo que el gobierno en ese sentido ha concentrado demasiado esfuerzo que es bueno hacerlo, pero ha dejado un poco de lado porque no quiero decir que no vaya abandonado esto que es fundamental que es la trazabilidad del aislamiento y la educación sanitaria. La comunicación de riesgo sigue siendo un déficit todavía y el ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo mayor porque de lo contrario solo las alabanzas y decir que somos el tercer país más exitoso del mundo cuando efectivamente en vacunación así es, pero nos olvidamos de decir que América Latina está viviendo una situación dramática donde Chile tiene cifras muy altas de contagio y también globalmente cifras muy altas de mortalidad. No podemos sino decirlo con claridad. De tal manera que en eso el gobierno se ha equivocado. Doctor Arazo por último usted coincide con el doctor París que hace algunos días señaló que a partir del 15 de junio podríamos ver una caída en el nivel de casos. ¿Usted cree que esa proyección es posible? Yo no sé cuál es la evidencia que tiene porque bueno hasta este consejo de la moneda que yo me imagino estarán haciendo algunos análisis del ministerio no he escuchado ninguna información aunque es la importancia que yo creo que es la que me corresponde hacer estas proyecciones pero lo que veo con mucha preocupación es por supuesto la presencia de las variantes que en América Latina sobre todo las variantes que están circulando en nuestros países fronterizos como en Argentina en Perú son de mucho cuidado porque tienen grados de aceleración y contagiosidad muy altos muy rápidos en población joven estamos viendo un crecimiento todavía sostenido de menos de 40 años son las que están ocupando los lugares en la demanda asistencial de camas críticas por esas variables a mí son las que se me preocupan yo creo que curva de vacunación tiene un comportamiento por supuesto que va en alza ampliando la cobertura pero la curva de personas infectadas de menores de 40 años ha seguido en alza con una leve estabilización yo creo que todavía no entramos en una fase de meseta seguimos con una ola que partió el año pasado a fines de año que no ha podido ser revertida y por ende yo pondría alerta sobre eso y por supuesto la variable de la vacunación tiene que seguir ampliándose hacia otros segmentos y bienvenido que se pueda ampliar incluso a población infantil que va a ser otra gran batalla que vamos a tener que dar pero no creo que podamos todavía bajar los brazos o estar esperando digamos si no tomamos medidas distintas porque si seguimos aplicando las mismas medidas estas medidas ya han demostrado que son insuficientes como lo que comentábamos con las cuarentenas tenemos que revisar cómo vamos a abordar el tema de la empleabilidad en Chile y en la región metropolitana si es cosa ir a pararse en los paraderos de buses en las mañanas a las 6 de la mañana la gente concurre por cientos de miles a trabajar entonces cuál es la lógica ¿volvió toda la gente a trabajar o hay funciones esenciales? entonces creo que hay que revisar con mucha mayor acusacidad aspectos centrales como aquellos y también la situación de nuestra población escolar respecto a cuándo efectivamente vamos a garantizar que puedan estar en actividades normales o seminormales con actividad presencial y no presencial Doctor Alvaro Horacio le agradecemos este espacio esta conversación con Canal 24 Horas muy buenas tardes un gusto saludarte que estén muy bien chao chao gracias y y y gracias